Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Es que te la dejo cortar Ya no dejo de mirar Una sonrisa no se pierda No dejo de imaginar No dejo de conseguir Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Samba mi bonita No se me deja dormir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!